El mes de diciembre será crucial para temas de seguridad y bioseguridad, ya que los cuidados se multiplican. Ahora las autoridades tendrán que controlar que la población utilice correctamente las medidas de bioseguridad en calles y espacios públicos. Además de aquello, tendrán que hacer que se respeten las últimas determinaciones del COET con el fin de evitar el rebrote. Los planes de fin de año ahora están acompañados con todos los protocolos de bioseguridad y también con todo lo que significa el cumplimiento de estos protocolos. Todas las actividades ahora que se reactivan tienen que estar de la mano con estos protocolos y además con la conciencia de cada ciudadano de cumplirlo. El tema de salud prevalecerá en las fiestas de fin de año, por ello las autoridades ya se están organizando para que la población no cometa excesos. La situación de este fin de año es muy delicada, tenemos que ser más conscientes que nunca. Aquí juega un rol fundamental cada ciudadano porque estamos, vuelvo a recalcar, en una situación que nos atinge a todos. No tenemos que pensar sectorialmente, tenemos que pensar en toda la ciudadanía, en su conjunto. Por eso es importante que todos pongamos nuestro granito de arena. Con el fin de evitar hechos delincuenciales, la Policía Nacional, junto a la Dirección de Orden y Seguridad del municipio, además de la Fiscalía, están preparándose para los controles de fin de año. Por ello también se pide la cooperación de los ciudadanos. Hablamos de todo lo que significa la Policía Nacional, la Fiscalía y el órgano judicial. Ellos deben activarse ante cualquier situación. Las cámaras de seguridad están coadyuvando en todas las investigaciones. Constantemente se está dotando a la policía de sus instrumentos para mejorar también sus condiciones. Somos de los pocos municipios que estamos trabajando de esta manera, en coordinación con todas las instancias. Sin embargo, es importante también recalcar a la población que estamos en una época también muy complicada, donde lamentablemente, como ustedes dicen, también se generan mayores robos. Y para eso también tenemos que tener mayor cuidado como ciudadanos de nuestras pertenencias. Sin embargo, la Policía Nacional está trabajando con estos temas, juntamente con la Policía y el órgano judicial.